Me deprime la televisión, anestesia para la razón Quieraría por tenerte junto a mí, y a tocar las horas en aquel sillón Sombra de la realidad, reflejo de superficialidad Me pregunto dónde será que estás tú, y qué estarás pensando, qué estarás sintiendo Y no, no lo puedo evitar, no quiero dejar de pensar en ti No falte de mí, pensé en echar las raíces y quedarme contigo Ahora sale un espejín, pensamiento al original No consigo la concentración, ni exorcismo a domicilio No consigo la concentración, ni exorcismo a domicilio Quieraría por tenerte junto a mí, y a tocar las horas solo viéndonos Sombra de la realidad, reflejo de superficialidad Me pregunto dónde será que estás tú, y qué estarás pensando, qué estarás sintiendo No, no lo puedo evitar, no quiero dejar de pensar en ti Como parte de mí, pensé en echar las raíces y quedarme contigo Ahora sale un espejín, pensamiento al original Y, pensé en echar las raíces y quedarme contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video